Música Hemos retomado esta semana el tiempo ordinario que nos acompañará o iremos hasta el tiempo de Adviento y con el retomar este tiempo ordinario el Evangelio de San Marcos ante esa situación del seguimiento de Jesús está la pregunta que le hace Pedro nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido y en el fondo lo que Jesús les dice a sus discípulos, les responde a Pedro es que siempre dejar por Jesús algo de la vida siempre se va a multiplicar en la medida el que deja mucho va a recibir mucho más y de esa manera siempre siempre Dios va a multiplicar el que toma la vida religiosa que se distancia de sus padres, de sus hermanos donde vaya va a encontrar el cariño de las personas va a encontrar sin duda alguna también el trato como de un hermano, como de un hijo incluso en la tierra extranjera también se es tratado como del mismo lugar y creo que de una u otra manera todos vamos dejando algo para seguir el camino de Jesús yo pensaba en aquellos que se han dedicado a la catequesis a crecer en los grupos parroquiales incluso el hecho de estar en una Eucaristía también ya es un tiempo de dejar lo que se está haciendo para seguir a Jesús y es lo que dice todo va a tener recompensa mucho más porque donde vaya van a encontrar hermanos, padres, hijos donde vaya van a encontrar efectivamente recompensa por eso la invitación a la luz de esta palabra es que en la medida que nosotros cada uno podamos siempre seguir dando un poco más o mucho más de lo que nosotros podemos en este camino de seguir a Jesús y tengamos muy presente siempre, siempre va a haber recompensa a veces a la gente le dice ¿no? usted que gana con hacer esto o a la gente les parece extraño por ejemplo hoy en día pues si alguien dice voy a ser de la vida religiosa voy a ser sacerdote o misionero lo que sea al mundo le parece extraño pero esto por qué hace eso o qué gana con eso pero se gana mucho más y es lo que Jesús hoy señala ustedes no pierden un padre, una madre, unos hermanos al contrario, ganan mucho más yo creo que las personas que se han dedicado en la misión cercana con los más necesitados se han dado cuenta la recompensa a través de una sonrisa a través del agradecimiento a través de un abrazo a través de abrir el corazón a las situaciones que están viviendo siempre, siempre hay una recompensa y Dios no se queda con nada de lo que nosotros le damos que es lo que nos decía también la primera lectura ¿no? del libro del Eclesiástico si ustedes dan al Señor con generosidad Él retribuirá mucho más pues que siga siendo época de seguir dando al Señor y que a través de Él de esas acciones también seguiremos recibiendo en nuestra vida Amén 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 Gracias.